I am the Table 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 Dios, por esta razón de la cual Metallica ya está un poco decayendo No he escuchado las demás canciones de Metallica, y no he escuchado tampoco su último álbum. ¿Por qué no he escuchado casi nada Metallica? Pues porque soy una mesa. ¡Qué chiste que yo diría! ¡Malditos mesas hongos! ¿Cómo es posible que no son capaces de reposición otra cosa que Metallica ni fuese una mesa? ¡Malditos hongos! ¡Hola! Yo soy Palu. Sí, yo fui el que nos pizdó el idiota de Ricky en mi casa. Y si estás en mi casa, le dije a Ricky que hiciera la reseña en mi casa. Pero no sé si yo traje su padre aquí y ya causó mucha confusión. Pues él es el culpable, yo no. Y bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? No sé por qué, pero Ricky vino aquí esta mañana y me dijo que si yo le haga el maldito favor de que yo le presente sus próximos proyectos bajo dos videos. O sea, yo, es que acaso no tiene ni idea y me tiene que contactarme en la mañana que estaba bien dormido. ¡Cómo fastidia, no! Bueno, como Palu, siempre tengo que hacer las cosas para que me dejen en paz. Pues aquí les muestro los futuros videos que va a hacer Ricky más adelante. Y pues, bueno, eso es todo. Y no voy a volver para despedirme. Ya, esa es la primera vez que me ven y no voy a despedirme. Así que el video va a acabar con los, con las, con los proyectos. Así que, pues ya, pues ya, 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 ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Ya eso es todo, ya se acabó Se acabó los previews y todo esto Ya pueden irse a hacer una cosa mejor Una cosa más productiva ya ¿Acaso creen que va a algo especial Después de los créditos se equivoca Pues ya, cháquese a la chingada ya Hagan algo más productivo Por Dios que me cago ¡Oh! ¡Roy!